La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hora 25 Deportes Con Jesús Gallego ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por escuchar el programa Un Día Más este viernes En el que es noticia de hace unos minutos que el Club Atlético de Madrid anuncia que Con ayuda de la policía ha identificado a dos personas que participaron en los incidentes del derbi En los altercados de la grada de ese fondo del Metropolitano Que son socios del Atlético de Madrid y que los va a expulsar permanentemente Ya son tres los identificados socios del Club Rojo y Blanco Que participaron en los incidentes y que van a ser expulsados Esto está muy bien Así hay que actuar Con rapidez Con contundencia Pero hay que decir que esto ya lo ha hecho en otras ocasiones el Atlético de Madrid El año pasado O hace dos, o hace tres, o hace cuatro Ya ha habido socios del Atlético expulsados Y han seguido reproduciéndose los comportamientos violentos y ofensivos en esa grada Esto está bien Pero hasta que no se erradique al grupo violento frente atlético de ese fondo Más tarde o más temprano esto se repetirá Y eso tiene que tenerlo claro el Club Atlético de Madrid y la Liga de Fútbol Profesional Esto está bien, pero hay que ir más allá Hay que cambiar esa grada Aparte de esta noticia, hoy viernes, recordemos, comienza la jornada de fútbol en Primera División Dentro de 29 minutos Con el partido que van a jugar en Leganés El Leganés y el Valencia Y además tenemos cinco partidos en la jornada de mañana Por ejemplo, mañana juega el Real Madrid con el Villarreal En el que es el partidazo del fin de semana Aparte del derbi sevillano entre Sevilla y Betis que se juega el domingo Ancelotti ha hablado hoy sobre lo que le está faltando al Real Madrid Que le falta juego, indudablemente Aunque él dice que no es falta de toque No, no creo que falta un jugador de toque Porque Madrid tiene toque Camavinga tiene toque Valverde tiene toque Bellingham tiene toque Su homení es fundamental en el aspecto defensivo para nosotros Entonces Tenemos mucha variedad Y nada más Ahora no estamos mostrando toda esta calidad que tenemos El objetivo es tener que mostrarla Bueno, es que falta algo Yo creo que no Bueno, no falta nada, pero falta juego Así que a ver cómo sale la ecuación También es noticia de hoy Que el seleccionador Luis de la Fuente Ha dado la lista de convocados para los partidos Que va a jugar ante Dinamarca y Serbia La próxima semana la selección Partidos de la Nation League Y de la Fuente ha dejado caer en la rueda de prensa Que quiere que le arreglen el contrato ya Que se lo había prometido la federación Que ha ganado la Eurocopa Y que si en diciembre no se lo arreglan Yo creo que lo que estoy deseando Es que se solucione toda esta situación en la federación Por el bien de la institución Por el bien del fútbol español Y porque arreglo en mi contrato Hay una conversación Hay una conversación muy avanzada Y en diciembre Pues espero que cuando todo esto se solucione Se solucionará también Y si no será el momento Pues de explicar cada una de las partes Lo que sucede Vamos a ver que pasa de aquí a diciembre Si hay presidente Y si no pues a escuchar A ver que dice Luis de la Fuente En tenis la próxima madrugada Va a jugar en semifinales del torneo de China Paula Badosa ante Coco Gauff Y estamos también pendientes Del gran premio de Japón De motociclismo Donde este fin de semana Por ejemplo En Moto3 David Alonso Podría proclamarse Campeón de Europa Del mundo Bueno pues así viene el viernes Esperando que venga por aquí Raúl Pérez Para echarle un poco de ironía A lo que Se le pueda echar ironía Esta semana En el mundo del deporte Empezamos como siempre Con vuestros mensajes de WhatsApp Hola Galle Buenas tardes Oye La sanción La misma que en el 2013 Para ser medianamente ecuánimes Y del artículo 93 Del código disciplinario De la Real Federación Española de Fútbol No hablamos ¿Eh? O hay caballito blanco Hay caballito blanco El caballo blanco de Santiago Dejamos los mensajes Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje su mensaje Opina, critica Y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz En el WhatsApp 689-49-4825 Buenas noches Ser Deportes En su competición fetiche Le han pegado un meneo De los gordos Y al Madrid El WhatsApp De Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Venga Gallego Anda Espabila Vamos a recordar Lo de Luis D. La gente Que me gustaba a mi Venga Luis de la gente La prensa feliz está Gracias Javier Muchas gracias Luis de la gente Es el que nos gusta más Recuerdos de la euro Que ganó la selección Que ha pasado nada Unos meses Y hoy Luis de la Fuente En la convocatoria De jugadores seleccionados Para los próximos dos partidos Javier Raez Ha reivindicado Su contrato Y que quiere que se lo Que se lo cambien ¿No? Sí, sí Yo le he preguntado Le he preguntado Estaba contento O no estaba contento Y la verdad Que me ha sorprendido Porque yo sabía Que no estaba contento Que él cree Que merece más Que España Ha jugado muy bien Que ha ganado una Eurocopa Y que a él Le prometieron algo Que de momento No han cumplido Le dicen a la federación Que eso no se ha cumplido Porque no hay un presidente Un presidente de verdad O sea Lo que ha habido hasta la fecha Pues son Pues Sustitutos del Antiguo Y pésimo presidente Rubiales Y de momento Pues eso No se puede arreglar el contrato De aquí a diciembre Pero ha dicho Lo que acabamos de escuchar Que si no se lo arreglan Pues que él va a contar Su versión Así que Él lo tiene claro Y bueno Ya subió un poco el dinero A sus ayudantes A todo su equipo Antes de la Eurocopa Y ahora le toca a él Bueno bueno Pero que no amenaza con marcharse Si no hay acuerdo Eh bueno Vamos a esperar Yo creo que no Él está encantado Y yo creo que la federación También está encantada Y todo el mundo con él Yo creo que ha demostrado Que es muy bueno Que hace una grandísima Eurocopa Y esperemos que siga Bueno Novedades Pocas Pocas Ha sido una lista muy continuista Gallego La mala suerte de las lesiones La gravísima de Rodrigo Tenemos ahí a Zubimendi Que va a jugar Vuelve Miquel Merino En esa zona de centro del campo Después de lesiones Ni de fichar por el Arsenal No estuvo en la primera convocatoria Tras conseguir la Eurocopa Tampoco está Recordemos Dani Olmo Que le falta ya nada Ya está a punto de jugar Con el Barça De Norman Que tuvo ese problema El golpe en la cabeza En el derbi Y Unai Simón Que ya se está recuperando De esa operación De muñeca Amén de la lesión De Ayose Pérez Que no jugará Por ejemplo Contra el Madrid Mañana en el Bernabéu Así que bueno Poquitas novedades Vuelve Morata Arriba va a jugar Nico Williams Y la Minyamal Vuelve Jeremy Pino Está Ollar Zabal Y bueno pues el resto Alex García Lo de siempre El once Lo sabemos de memoria Y es el que va a jugar Los partidos Ante Dinamarca Recordemos El partido El día doce De este mes de octubre En Murcia Y luego ya Va a ser en Córdoba Cuatro días después El segundo encuentro Frente a Serbia Lo iremos contando Gracias Javier Herraez Hasta luego El carrusel de la liga Que no termina Empieza hoy Con una nueva jornada En ese Leganés Valencia En Butarque Que se disputa A las nueve El Leganés Decimo sexto El Valencia Decimo octavo Es decir Duelo por todo lo bajo ¿Cómo está el campo? ¿Cómo salen los equipos? Oscar Gido Hola Hola Gallego Muy buenas Empieza a llenar Butarque Lo que acabas de decir Significa que el que pierda Este partido seguramente Acabará el fin de semana En puesto de exceso directo En la liga de primera Vuelve el Leganés a Butarque Después de dos salidas consecutivas Dos derbis Ante Getafe y Rayo Vallecano No gana el Lega aquí Desde agosto A la Unión Deportiva Las Palmas En la segunda jornada de liga Y tiene dos cambios Respecto al once de Vallecas No está Nastasic En el central izquierdo Así que va a jugar Jorge Sainz Sí que está Neyú y Tissé Sorprendente lo de Neyú Que se le esperaba Después del parón Porque se lesionó el partido Ante el Betis Y una lesión muscular Le iba a tener apartado Prácticamente un mes Pero está en el once Y el que no está Renato Tapia Que ayer por la tarde En el entrenamiento a puerta cerrada Se llevó un golpe Y es baja Así que no va a poder ir tampoco Con la selección peruana En cuanto al Valencia Llega en descenso directo Lleva siete partidos sin ganar Está Barajan Entredicho Sale con defensa de cinco Y como no tiene el lateral izquierdo Está lesionado Jesús Vázquez Está Gaia en la fase última De recuperación Va a jugar Terri Correia En Butarque Como la tela Arturo del Valencia Que hoy se la juega Su técnico en el banquillo Del conjunto pebinero Bueno pues a ver Cómo va ese Llega Valencia En el larguero Te escuchamos Óscar Seguimos en hora Veinticinco deportes En la SER Mañana nueve de la noche En el Bernabéu Real Madrid Villarreal El Villarreal Si le gana al Madrid Le pasan la clasificación Es un buen partido Porque uno Tiene una dinámica ganadora Y el Madrid tiene A pesar de que no ha tenido Más derrota Que la de la Champions Una dinámica En dudas ¿Cómo está Ancelotti? Meana va Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Buenas Dice que está tranquilo Que le ha servido Al grupo para pensar Para buscar lo que tienen que hacer Que es según Ancelotti Defender con más intensidad Y atacar más rápido Para que la pelota Llegue más rápido A la portería rival Tiene a Rodrigo bien Tiene a Militao bien Por tanto mañana puede sacar El once de gala Excepto en la portería Que va a jugar otra vez Andy Luni Por segundo partido consecutivo Entra en la convocatoria Ceballos Que es noticia Y está disponible Kylian Mbappé No le ha convocado Francia Lo explica así Carlo Ancelotti Yo no quiero opinar De lo que Lo que van a elegir Los entrenadores Del equipo nacional Mbappé ha tenido Un problema Que parece resuelto Todavía no es resuelto 100% Hoy se ha entrenado Con normalidad Y mañana será titular Se supone ¿Cómo está el Villarreal? Xavi Sidro ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Pues ya está en la capital De España Ha viajado Sinayose Pérez El segundo máximo goleador De la liga Que sufre una lesión En el recto anterior Y que se suma A las bajas ya conocidas De Gerard Foy Pedraza Cambala Y Denis Suárez Nicolás Pepe Hoy no ha completado El entrenamiento Pero sí ha viajado A Madrid Y en principio Mañana estará Para jugar En el Santiago Bernabéu Llega al Villarreal Ilusionado Con ambición Tras firmar Su cuarto mejor arranque De la historia Habiendo jugado ya Con Barça Y Atlético de Madrid Y además Con la intención Como tú bien dices De siendo tercero Ganando en el Bernabéu Puede acabar la jornada En segunda posición Algo que muy pocos Se podían imaginar Al principio de temporada Pese a todo Marcelino Le ha quitado hierro Al asunto No creo que sea Un partido de rivales Directos Es uno de los mejores Clubes del mundo Si no el mejor Yo creo que últimamente El mejor Y el Villarreal No está en ese estadio Mañana Dos de la tarde Español Mallorca El Mallorca Que es uno de los equipos Bueno el equipo revelación Sin duda En lo que va de temporada Elena de Diego ¿Qué tal Gallego? Un partido de urgencias Para un español Que está solo un puesto Por encima del descenso Y que ha perdido Sus últimos tres partidos En liga Además tendrá que hacerlo Simpuado Su capitán Y Pichichi Ahora lesionado Enfrente Un Mallorca Que es la sensación De la liga Sexto en la tabla Y que buscará La cuarta victoria consecutiva Con Valien Ya recuperado El morbo del partido Lo pondrá Sergi Dardé Que vuelve a la que fue Su casa durante seis temporadas Y que esta semana En la SER Dos partidos con los azulones Mañana en el Coliseum A las cuatro y cuarto Getafeo Sasuna Y a las seis y media Las Palmas Celta Novedades Francis Matas ¿Qué tal? Saludos Saludos Muy buenas tardes La Unión Deportiva Las Palmas Busca la primera victoria Del campeonato Y salir de esas posiciones De descenso Aunque no lo haría Incluso con una victoria Ante el Celta Luca Bellatorre Y Bamba Bajas En el equipo Viguez En la Unión Deportiva Las Palmas La baja de Mica Marble De Marvin Y de Silensen Podría recuperar A Central McKenna No se la está jugando Carrión Lo han dicho Los dirigentes De la Unión Deportiva Las Palmas Plena Confianza En el entrenador Del equipo amarillo Pase lo que pase En la jornada de mañana Ante el Celta En el Gran Canaria A partir de las cinco y media De la tarde Nos queda otro partido Mañana sábado Seis y media Valladolid Rayo Vallecano José Ignacio Tornadijo Buenas tardes Buenas tardes Jesús El Valladolid que necesita ganar Se ha quedado clavado En cinco puntos Ganó en la primera jornada No ha vuelto a hacerlo Y desde luego Tiene que intentar salir De puestos de descenso Problemas en el centro de la zaga Con Javi Sánchez Y con Zen Dudas en la portería Con Gein Que está con el tobillo tocado Y enfrente un rayo Que viene sin pecha barría Y sin pacha espino Y que tendrá a Iván Valliú Como lateral izquierdo Partido de alto riesgo Arranca a las seis y media En Zorrilla Y el Sevilla-Betis Del domingo El derbi sevillano ¿Tiene alguna novedad A dos días Fran Ronquillo? Tal Gallego A dos días te digo Que el Betis acaba de llegar De Polonia Que el que vamos a ver el domingo Nada tiene que ver Con el que perdió ante Legia Lo sabe Pimienta Que va a contar con Isa Romero Lo ha confirmado Pero que no se fía Del Betis que vio ayer Porque se va a encontrar Con los Celso Enfrente a un equipo distinto Seguramente jugadores Que jugaron ayer No participarán el domingo Entiendo No lo sé Otros sí Pero el partido Bueno pues con todo esto Raúl Pérez Y el Sanedrón El Sanedrón De Hora 25 Deportes Empezamos Es difícil tomarse a broma Lo del Metropolitano Y los Ultras Y algunas de las cosas Que se dijeron después No, a ver, a ver Gallego No rompas malas pelotas Con el asunto de los incidentes Tranquilo Nosotros condenamos la violencia Y no queremos que se lancen Más mecheros Ni botellas Ni navajas Ni nada Ni nada Pero No provoqués más a los Ultras Que si no se les provoca No hacen nada ¿Viste? Bueno Cantan sus canciones de odio Insultan a los rivales Son racistas Amenazan a los aficionados De otros equipos Pero si tú no provocás No te hacen nada Sí, claro Así que deja tranquilos los Ultras Claro, claro Que además animan mucho A nuestro equipo Que lo necesitamos Que no andamos bien Sí Pero hombre, Cholo Algo hay que hacer con esa grada No sé si El Atlético de Madrid Y la Liga de Fútbol Profesional Quieren seguir con esta vergüenza Sí, caño Como presidente de la Liga Tengo que decir A ver, señor Tebas Que hemos denunciado Todos los insultos ¿Y qué más? Y todos los actos De esos impresentables ¿Y qué más? Y esperamos que el Atlético de Madrid Y se lo he dicho así A su presidente Enrique Cerezo Actúe Y se meta de fondo en el problema Sí, claro Pues métete tú en la grada Con esos cenútreos ¿Eh? Si te parece Yo prefiero mirar desde el palco ¿Me entiendes? Que desde el despacho de Tebas Se ve todo de color de rosa Prácticamente Claro Hay que hacer algo Hay que hacer algo Hay que encontrarse con esos animales Que cualquiera le dice algo No, que venga la Liga Y Javier Tebas A lidiar con ellos Vamos a ver, Enrique La Liga no puede actuar Porque el estadio no es nuestro Pero, bueno Si el Atlético no hace nada Pues No habrá remedio Que multarle económicamente Y tendrá las pertinentes acciones Pues pagaremos las multas, hombre Además Si es el dinero que nos da la Liga ¿Me entiendes? Así que Todo queda en casa Una multa más Una multa menos ¿Qué más da? ¿Me entiendes? Prácticamente Y a seguir igual Y ya está Bueno, vamos con la resaca de la Champions Perdió el Atlético de Madrid Y por cierto Perdió también el Real Madrid Y con malas sensaciones La verdad, Gallego Es que llevamos un tiempo Que no nos divertimos en partidos Luka Modric Estamos Un poco espesos Sí, sí Cuando estaba Toni Todo estaba más ordenado Bueno, con cross Como pelo de Toni ¿No? Siempre en su sitio Claro No se movía la raya nunca Nunca, nunca, nunca Ni flequillo tampoco Nada, nada Y basta Ahora Nosotros estamos un poco Como el pelo de Camavinga Con un lío de trenzas Que no sabemos bien Cual es delante Cual detrás Está un poco lioso, sí Sí que lo mismo Que contratar otro peluchero No, hombre, no, no Yo soy muy tranquilo Tranquilo, tranquilo Siempre se dice en septiembre Que estamos mal Sí Y luego No se sabe por qué En mayo Ganamos la Champions Así que Yo soy muy tranquilo Claro que sí, Carleto Bueno, vamos con el gran partido Del fin de semana Ese derbi sevillano Que parece que viene Un poco soso ¿Qué pasa, Gallego, pichado? No, Joaquín Oye, el derbi está un poco soso, ¿no? Porque No han echado a Pimienta Bueno Que era broma, hombre Ahora yo prefiero Que siga García Pimienta En el Sevilla, ¿eh? Sí, hombre Ya verás el día Que les pite un partido García Verdura Entra García Pimienta Y García Verdura Y aquello va a ser Como un pisto manchego ¡Oh, qué malo ese, Joaquín! ¡Qué malo! Ay Pero bueno La verdad es que yo Yo quiero de verdad Que siga García Pimienta Muchos años, ¿no? Porque Como se le ocurre a Sevilla Fichar a Bordalá Es que a Pellegrini Le da algo Eso así que sería buena, ¿eh? Te imaginas un derbi Con Bordalá en el Sevilla Y Pellegrini en el Betis Bueno, bueno, bueno Me río yo De la tontería De Broncano Y Pablo Motto Oye, ya que estáis hablando De televisión, Gallego Hombre, Luis Enrique ¿Qué os parece mi documental? Es bueno, ¿no? Sí, sí La verdad es que No sé para qué os pregunto Porque los periodistas No tenéis ni puta idea De televisión Ni de fútbol Ni de televisión Ni de radio Ni de nada Ni de nada, sí, sí, sí Por cierto, la respuesta Que le dio usted el otro día A la periodista francesa Fue un poco lamentable Sí, es que aquí en Francia La prensa también es lamentable Y esa periodista La que me preguntó Por el sistema No tiene ni puta idea Ya estamos Así que para qué Le iba a explicar nada Pero bueno Que la gente en España Vea mi documental Sí, sí, sí Aunque Bueno, la gente Tampoco tiene ni puta idea Así que bueno De lo mismo Ni entienden nada Pues ahora va a salir Un documental de la Eurocopa Con Luis de la Fuente Póngaselo usted Que a lo mejor Le da una idea De cómo ganar A ver, Gallego La Eurocopa Que ha ganado la selección La ha ganado Por el trabajo Que hice yo Cuando estuve Venga, hombre Es que no tenéis Ni puta idea Ya está bien Hasta aquí El Sanedrón Venga Nos queda de fútbol La segunda división Con un partido en juego El Huesca-Cádiz ¿Cómo está Luis Abadías? Hola Estamos en el minuto 19 ¿Qué tal Gallego? Y de momento no hay goles Los dos equipos lo intentan Pero no se mueve el marcador Huesca 0 Cádiz 0 En fútbol internacional ¿Dónde vamos a mirar Este fin de semana? Miguel Rodríguez Hola ¿Qué tal Gallego? Acaba de finalizar El primer partido de la jornada En Italia El Nápoles El líder ha ganado 3-1 Al cómodo De 6 fábregas Con Sergi Roberto Y Alberto Moreno Como titulares Y dentro del fin de semana Ya antes del parón Mañana juegan los tres primeros De la Premier Desde la 1 y media Juega el líder El Liverpool en Londres Ante el Crystal Palace Después 4 de la tarde El Arsenal de Miquel Arteta Recibe al Southampton Y el City de Guardiola Que viene de dos empates consecutivos Sin Rodri Juega ante el Fulham en Bundesliga Mañana a 3 y media Bayer Leverkusen Leverkusen Holtz El kill Y en la Liga Juega el Mónaco Que es el único Que de momento puede seguir La estela del PSG Para el domingo El gran partido del día Es el Aston Villa Manchester United Fuera del fútbol Pendientes Del gran premio de Japón De motociclismo Como ha ido la primera jornada De entrenamientos Hola Mela Chércoles Uves y Rafa Gallego La lluvia ha respetado A los pilotos de MotoGP Por la tarde No por la mañana En el arranque de Japón Y el más rápido ha sido Binder Con la KTM Lo que nos sorprende Porque la moto austríaca Va bien en esta pista Ya se sabía El segundo ha sido Mar Marquez Descontento Con los problemas De puesta a punto En su Ducati Se han visto Evidentes problemas de frenos Y alguno más Que no ha querido contar Dice que si la carrera fuera mañana No sabría que puesta a punto Poner en su moto Tercero Jorge Martín Martinator Que defiende el liderato Con 21 puntos de ventaja Sobre un Vagnaya Que ha sido séptimo Pero porque ha fallado En el último parcial De su vuelta buena Podría haber estado Más cerca de Martín Porque se les ven Muy igualados a los dos En las otras categorías Salah que ha dominado En moto 2 Por delante de Canet Y en moto 3 Lo ha hecho Hortola Por delante de Piqueras Y David Alonso Que aquí tiene bola De título Decide salir con más de 100 puntos De ventaja El domingo Sobre sus perseguidores Para ser ya campeón Y este resultado de hoy No le valdría Porque tiene a Hortola A 105 Así que no puede perder Más de 5 puntos Respecto al Pepino de Puzol Vamos a ver si David Alonso Consigue o no Ese título mundial Gracias Mela Vamos a hablar de golf Después del abierto de España El pasado fin de semana Se han ido al Alfred Dunhill En Escocia Un torneo donde Ram empezó muy bien Pero la cosa ha cambiado Un poco Héctor González ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Segunda jornada en Escocia En el Alfred Dunhill Championship Con suerte disparo Hoy para los españoles Jon Ram Que ayer contábamos Terminaba con una gran vuelta De menos 7 Y ha tenido más problemas Sobre todo con el pad Con los golpes cortos Solo ha podido restarle Un golpe al campo Y con menos 8 Está en 29ª posición A 6 golpes de los líderes El mejor español Es el extremeño Jorge Campillo Duodécimo Mientras que el vencedor Hace unos días Del Open de España En Madrid Ángel Hidalgo No ha podido superar el corte Mañana tercera jornada De un torneo Que se decide el domingo En la cuna del golf En el mítico campo De San Andrius En Escocia Gracias Héctor En tenis Mañana a las 9 de la mañana Ahora española Se juega un partidazo En el torneo femenino de Pekín Entre Coco Gauff Y Paula Badosa Vamos a ver si Paula Mantiene el nivel Que está dando en este torneo Porque esta es la prueba clave Ya ha llegado a semifinales Pero es que si mañana Derrota a Coco Gauff Demuestra que está Recuperando su mejor tenis Y mañana también En el abierto de Shanghái En este caso Carlos Alcaraz Juega ante Junchen Sang Y mañana tenemos Una nueva jornada De la Liga CB de baloncesto Ya lo anunciamos en carrusel Después de una jornada inicial De la Euroliga Donde ha habido Ha habido de todo Xavi Seixó Hola Gallego Pues sí Ya ha debutado Y han debutado Los tres equipos españoles Y con solo una victoria La del Basconia Derrota del Real Madrid 97-89 En la pista del Bayern Múnich Tras un parcial de 24 a 4 Es la tercera derrota consecutiva De los blancos Inicio preocupante A la espera de fichaje O fichajes Veremos qué pasa Tampoco fue buena La imagen del Barça En Caunas Donde perdió 74-67 Con el Zalgiris Flojo en defensa del Barça Solo la provítola Aguantó al equipo Y el Basconia De Pablo Lasso Consiguió una victoria De prestigio Ante el Partizán 88-82 Gracias a una gran defensa Y una buena segunda parte También han ganado Panathinaikos Mónaco y Maccabi Y hay que decir que hoy Continúa esta primera jornada Y en la NBA Tony López La pretemporada Que se ha ido A los Emiratos Y acaba de terminar El primer partido De hecho Allí en Abu Dhabi El primer amistoso De la pretemporada De la NBA Entre los dos últimos campeones Denver Nuggets Y Boston Celtics El mejor de Denver No es noticia Nicolás Jokic Con 14 puntos Dos 8 rebotes Y el mejor de los Celtics Y del partido Peyton Pritchard Con 21 puntos Y 6 asistencias Ha ganado Boston Celtics Buen partido también De Russell Westbrook En su debut con los Nuggets En un encuentro en Abu Dhabi En el que han estado En primera fila Un tal Ronaldinho Un tal Thierry Henry Y un tal Gerard Pique Los tres juntitos En primera fila Del pabellón Y este partido Entre los dos grandes aspirantes Al título También se va a jugar el domingo No vaya a ser que alguien En Abu Dhabi Se quede sin ver A los dos últimos campeones De la NBA Y además Esta madrugada Se espera otro debut El de Di Vincenzo Y Urius Randle Con Minnesota Timberwolves Contra los Lakers De los James De Lebron Y de su hijo Brony El partido en California A las 4 y media hora española Nos vamos Con los León Benavente Que hace un rato Han estado en este estudio En la ventana Con Carlos Francino Entre otras cosas Tocando Este La aventura Y es un error Un trágico error Pensar que algún día Se acaba el amor No es buen momento Para un desencuentro Y dentro de nada Pasar Uno de los temas De su nuevo disco Nueva sinfonía Sobre el caos Cadena ser Cadena ser La radio La radio La radio Gracias por ver el video